Los seguidores y afiliados, soy Fabiano Lima, director de marketing de Trust Investing, representante del corporativo de esta compañía. Vengo a grabar este audio. Hoy, el día 7 de octubre, estamos cumpliendo tres años y cinco meses. El día 7 de mayo de 2019, el corporativo, cuando se abrió esta compañía, se abrió con un deseo y un compromiso, un compromiso con sus afiliados y un compromiso de cambiar el sector. Hemos tenido un crecimiento grandísimo, hemos tenido récord con nuestra TFC. Los problemas han venido y nosotros estamos pasando por una reestructuración muy dura, pero una reestructuración con todo el compromiso y con la seriedad. Nosotros fuimos orientados al silencio porque todo lo que decíamos lo utilizaban contra nosotros. Pero llegó el momento de hablar y de enseñar a todos nuestros afiliados los proyectos sólidos que tenemos. Tenemos tres proyectos sólidos y rentables, tangibles, que se están trabajando. ¿Para qué? Para generar ganancias a toda nuestra comunidad durante décadas. Entendemos el miedo y la incertidumbre de la gran mayoría de la red, de la comunidad. También por la falta de información y por la crítica de muchos que se inventan historias. Algunos inventaron páginas, otros grupos de Telegram, pasándose por la compañía, incluso intentando estafar a personas. También abogados que quieren sacar dinero para hacer demandas internacionales. El único que quieren es sacar dinero a nuestros afiliados. Perfecto. Nosotros seguimos aquí comprometidos. Y a partir de ahora, a partir de hoy, 7 de octubre de 2022, empezaremos ya a comunicar. Hoy se grabará un vídeo. Estoy recibiendo una visita aquí de uno de los grandes líderes de este país, para que grabemos un vídeo con él, para todo su equipo. Y quiero tranquilizar a través de ese audio que nosotros no estamos utilizando la reestructuración para ganar tiempo. Nosotros estamos, sí, haciendo nuestra nueva página en blockchain. También estamos trabajando en la nueva TFC, que tendrá usabilidad para compra de energía. Y estamos, sí, cuando se abra la página, todos los afiliados tendrán sus pagos residuales de los beneficios de los proyectos sólidos y rentables que tenemos. Son tres proyectos revolucionarios que ya tiene la compañía. Muchos de vosotros ya sabéis cuáles proyectos son, y nosotros el silencio guardamos para que esos proyectos no sufran. No sufran por personas malintencionadas, que intentan, de toda forma, detener esos proyectos. Y sabemos que esos proyectos van a traer mucha alegría a toda nuestra comunidad. Estamos ya nos preparando para el día 7 de mayo de 2023, hacer un gran evento con toda nuestra comunidad. El evento de cuatro años, de los cuales se presentará, además de esos tres proyectos sólidos, algunos proyectos más para toda nuestra comunidad. Hoy estaré grabando un vídeo para informar a todos vosotros. Estaré recibiendo aquí la visita de un líder que está a punto de llegar. Y quiero reafirmar el compromiso del corporativo. Aquellos que dicen que nosotros estamos en Dubái, que nos han visto en Portugal, o que hemos desaparecido, eso son mentiras. Nosotros estamos aquí reunidos, trabajando con los equipos que llevan esos proyectos. Estamos en Brasil, aquí en este país hay una incertidumbre política, y por eso también se ha retrasado uno de los grandes proyectos. Pero muy pronto, muy pronto, nosotros vamos a poder hablar directamente de lo que estamos haciendo, hablar sin tapujos, hablar sin miedos. Y es bueno, los proyectos no son para captar nuevos afiliados. Nosotros trabajaremos con la comunidad que ya tenemos, y es nuestra prioridad. Un fuerte abrazo a todos, buen fin de semana, y estaremos informando todos los pasos para que nuestra comunidad tenga esa tranquilidad. Y siga confiando que un día entrar en Transinveste no se van a arrepentir, y el corporativo sigue con el mismo compromiso del día 7 de mayo de 2019. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos.